El Festival Salvaje es un festival itinerante organizado por la librería Salvaje Federal en colaboración con centros culturales, municipios y gobiernos provinciales. Esta primera edición se realiza en las ciudades de Rosario y Casilda y cuenta con el apoyo del Centro Cultural Parque de España, la Municipalidad de Rosario y del Teatro Dante de la Municipalidad de Casilda, la provincia de Santa Fe y Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires. Cada edición tendrá dos sedes cuyo objetivo será poner en cuestión las viejas tensiones centro-periferia. Salvaje Federal es una librería online dirigida por Selva Almada, Raquel Tejerina y Natalia Peroni. Fue creada en el año 2020 y se especializa en la literatura federal. Música Mi infancia fue, bueno, un poco difícil, digamos. Fue a un par de cuadras de acá, en Nueva Roma Viví con mis abuelos, mi abuela y mi madre Y justo enfrente había un monte en ese tiempo Y armábamos canchas de fútbol Y teníamos unas cuadras, digamos, de todas las infancias Que nos juntábamos a jugar a la pelota ahí Y en ese sentido fue una infancia muy feliz Porque trepábamos árboles y jugábamos al fútbol Y un montón de cosas Pero después también es cierto que fue una infancia difícil En términos de, bueno, nos atravesó mucho el 2001 en mi familia Y concurriamos mucho a los trueques Y, bueno, se sintió un poco en esa infancia ahí Que la recuerdo En esos términos difícil, digamos Mi abuela Mi abuela, sí Mi abuela es un gran personaje en mi historia, digamos Y quien lleva el título, digamos, de mi primer libro Una abuela que, santiagueña Que llegó acá a Casilda Luego de vivir en Rosario Y con unas historias maravillosas Con una vida muy dura también Pero historias que realmente Creo que nunca terminó de contar algunas Pero que siempre, digamos, fueron, bueno Hermosas, digamos Sí, sobre todo la geográfica, digamos La que ella traía de su infancia Con mucho trabajo, digamos, en los campos Y, bueno, de otra provincia como Santiago Que es una provincia que ella amó siempre Y que estuvo muy atravesada por la zamba Por el folclore, por la milonga Por el tango Cuando se viene a vivir a Rosario Y, digamos, y toda esa cultura de la música Digamos, que, bueno Que también después me heredó, digamos Y mis primeras lecturas Fueron a los nueve, diez años En realidad mi primer lectura fue a los siete Cuando mi madre me compra Una enciclopedia del sistema solar A un vendedor ambulante Que pasaban con las bolsitas Y te vendían el diccionario grande Y la enciclopedia con tapa verde Y ese fue mi primer acercamiento Con la lectura Con esa enciclopedia que aún tengo Que fue maravillosa Porque me llevó un montón de otros espacios Y mi otra lectura Después que recuerdo Fue cuando fui socio Me asoció mi madre En la biblioteca Carlos Casado Cuando tenía diez años Y empecé a leer historias De crímenes, digamos Y de, como que me atrapaba Todos esos relatos Como, no recuerdo apellidos Pero sí recuerdo muchos nombres Sean Como autores de esos libros que leía Sean Kattenbach O, bueno, los otros no me los voy a acordar Pero Fue mi primer acercamiento Mi primer acercamiento a la lectura La escritura empieza a aparecer Cuando, después de que empiezo A venir a la biblioteca Y a leer muchos de esos libros Y empiezo a contar historias En un cuaderno En esas cartitas que venían antes Si recordás que venían Sobres con las cartitas para escribir Y, bueno, me coleccionaba Todas esas cartitas Y escribía Ahí sucedieron mis primeras Mis primeros relatos escritos Como imitando, ¿no? A esos autores que leía Pero, bueno Contando historias del barrio Digamos Lo que me pasaba a mí en ese momento Digamos Con personajes Que eran mis Bueno Quienes transitaban Mi cotidianidad, digamos Sí, empecé En realidad empecé escribiendo Sin saber qué estaba escribiendo Digamos, ¿no? Como escribía Solo por deseo Por placer Porque quería contar cosas, ¿no? Y escribí narrativas Hasta que fui Hasta que terminé La secundaria casi Y después Descubrí la poesía En la escucha De la poesía En diferentes espacios Que fui transitando De poesía En Rosario Espacios así Abiertos al público, digamos Y ahí Como que me empecé A dar cuenta Que yo escribía De modo narrativo Pero que lo leía De otra forma Entonces ahí Como que me empecé A construir un vínculo Más íntimo Con mis escritos Y ahí como que Se empezó a transformar En poesía Como que esa narrativa Después vino poesía Y después fue todo poesía Y bueno Y ahí Y ahí, digamos Me quedé Porque Creo que Que ya escribía poesía Sin saber que estaba Escribiendo poesía Pero que apareció En forma de narrativa Y cuando le pude poner Un nombre, bueno Y para mí la poesía Es Una No sé Pero Es maravillosa Porque para mí Tiene una potencia Política Que la narrativa Por ahí no tiene Y Para mí es como Imponente La poesía Es como Como que ocupa Un lugar Que la narrativa No Como que la narrativa Siento que es como Más Como Como que intenta Dialogar un poco más Con algunas cosas sociales En cambio La poesía Tiene de por sí Para mí ya Como una postura De decir Estoy diciendo esto Y Y no importa Si alguien entiende O no entiende O si tiene sentido Pero No es ese El fin Quizás Pero se está diciendo Y Y tiene como Ahí Como unos Como esas fugas Que son súper interesantes Digamos Y Y como que incluso Para mí también La poesía Como que Está mucho más allá Del presente Digamos De lo cotidiano Es como que Como que puede ver Más allá La poesía Y bueno Para mí La poesía Es como Como una dinamita Digamos Como Y ahí Y en ese sentido Me la apropié Digamos En esa herramienta Política De De Enunciar De De Contar De De Observar La realidad Bueno Me fascinó Y Y me la apropié Digamos Escribo todo el tiempo Que puedo Digamos No tengo un momento Específico Que digo Bueno Voy a escribir Aunque sí Tengo O sea Tengo un momento Pero después En la cotidianeidad Escribo en cualquier momento Siempre tengo un cuaderno En la mochila O en la cartera O en lo que lleve Siempre Siempre tengo un papel Y Tengo preferencias Horarias Sí Para escribir Como que me inspiran más Como la madrugada Por ejemplo Bien temprano Las 4 o 5 de la mañana A veces Tengo el deseo De ponerme al despertador Y contemplar Ese momento Del día Que es el que más me gusta Pero Me gusta Me inspiran mucho Los olores Las texturas De los espacios Y específicamente Acá en Casilda Hay un espacio En el que escribo Que es En la Quinquela Martín Enfrente del Puente Rojo Que justamente anoche Estuve ahí escribiendo Hace muchísimo frío Pero A las 11 de la noche Salí de mi casa En bicicleta Y me senté a escribir ahí Y muchas de las poesías Que incluso están publicadas En el libro Que ya existe Están escritas ahí En ese horario Digamos Como Ese espacio geográfico Para mí Es como De la ciudad Es como que El más El más importante Digamos Como que El que más me atraviesa Digamos No sé si existe Una formación Para el escritor No me atrevería A decir eso Pero No se puede Algo básico Que no se puede pensar La escritura Sin la lectura Digamos Como que Como Como escribimos Si no leemos Para mí Como que Va de la mano Pero también Es cierto Para mí Que Observar también Es una forma Y es una parte De la escritura De cómo nos formamos Es escritores Lo que vemos O cómo Trasladamos Aquellas cosas Que nos atraviesan En la cotidianeidad Y No sé si te respondo Pero tampoco sé Si tengo una respuesta Porque me parece Que no Pero Yo creo que Cualquier persona Que quiera escribir Y que desea hacerlo Lo puede hacer Digamos Y no es que exista Una formación De decir Bueno Hago esto Esto y esto Y soy escritor O escritora Sino que Yo pienso Cómo Desde mi subjetividad Que me pasó Y la verdad Que no tengo Tampoco una respuesta Porque es como Simplemente apareció Digamos Y apareció Sin saber Que era eso Digamos Y simplemente pasó Y fue una Y bueno Y fue algo Que después Reivindiqué siempre Digamos La escritura Y la trabajé Siempre Y no No tuve una formación Digamos Fui habitando espacios Y después fui Como poniendo palabras A lo que escribía Y descubriendo También La escritura Pero Nunca dije Bueno Hasta que fui grande Soy escritor O escritora O escritor Después de grande Si Pero Pero antes no Yo creo que Ya Digamos En este mundo No se puede pensar Digamos Que Que no exista Una profesionalización O un oficio Porque son las lógicas Del sistema En el que vivimos Pero Pero si Si creo Si creo Que la poesía O la escritura En si No tiene un precio Digamos Yo creo que No podría Pensar eso Nunca Pero si creo Que también Para ser escritor Se necesita Trabajar Los escritos Bueno Yo siempre trabajo Mis escritos Digamos Porque aparte Tengo una concepción De la poesía De que Está todo el tiempo Al movimiento Y es dinámica Y nunca se construye O sea Nunca es Tegan Quien escribe Digamos Si bien sí Pero es todo el entorno El que escribe Como Es el paisaje Es quien acompaña Es quien edita Quien lee Quien oye Todos esos factores Son parte de la escritura Digamos Entonces No es que Yo soy escritor Solo Tegan Sino todo Y Y después Digamos Es cierto Que Que La profesionalización De eso De ser escritor Bueno Habría que pensar Cómo Digamos No No me imagino Cómo podría ser Pero yo creo Que Más que eso Me posiciono En un lugar De Poeta En términos De Ni siquiera Sé si De trabajador Como Que Qué difícil No sé Yo tomo La poesía Como una herramienta Política Y para mí La poesía Es eso O sea Como que No sé Si yo ocupo Un lugar Lo ocupa La poesía Sí Todo el tiempo Todo el tiempo Me parece El lector Bueno Ahora En el libro Que ya está publicado Hay un montón De fugas Digo yo Y lo que más Me interesó Digamos Construir Es Es un diálogo Íntimo Con el Con el Lector Y esas fugas Aparecen En pequeñas palabras O en pequeños Espacios Que en el primer libro Parecen insignificantes Digamos Como Son como Ventanitas Ahí Pero después En el segundo libro Esa ventana Tiene un paisaje Digamos Y poder Digamos Poder Brindar eso Al Al lector Para mí Es fascinante Digamos Porque Es Construir una complicidad En que El lector Sepa que yo Tengo un registro De que me está leyendo Y que el lector Se dé cuenta De que La lectura Digamos Minuciosa De esa poesía Está diciendo Más De lo que está diciendo Digamos Y Que tiene una Continuidad Digamos Para mí Es como Es Lo más hermoso Digamos Tener Ahí presente Al lector En esa complicidad Porque me interesa Realmente Tener un diálogo Íntimo Con 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 Quien me lee No sólo Quien lee Digamos El primer libro Sino Quien va a seguir Leyendo Los otros libros Que Vienen Y que Para mí Es como Darle un lugar Principal También Ahí En su lectura Digamos Todo La literatura Me lo dio Todo Me dio La posibilidad De construir Otros mundos De pensar Otras cosas De crear De De vivir En este mundo Digamos Como No me imagino En este mundo Sin estar leyendo algo Y sin Fugarme A otros A otros lugares ¿No? Y esos lugares Siempre son los libros Y esos lugares Siempre son Siempre es La poesía La narrativa La crónica Creo que Me dio Hasta la imaginación Digamos Todos Me dio La Sí Sin dudas Que Que sí No sé Si puedo Responderte Eso Es como Tan amplio Porque La lengua No es la única Forma En la que Nos comunicamos Digamos Es una forma De comunicarse Pero Para mí Si tuviera que poner Una palabra Que diría Esto de afuera De la lengua Serían Texturas Para mí La textura Como concepto Significa un montón De cosas Y Y me encantan Las texturas En todos los sentidos Y la poesía Tiene muchas texturas Y creo que por eso La poesía Me fascina Digamos Bueno Yo escribo No sé para qué Se escribe Pero por lo menos Yo escribo Para Para mostrar La realidad Que yo Que me atraviesa Que yo puedo ver Y escribo Para En su mayoría De las veces Para denunciar Algo Escribo Para En el doble sentido Enunciar Y denunciar Carencias Todo el tiempo Estoy escribiendo Sobre el barrio En el que vivo Y todo el tiempo Nombre el barrio En el que vivo Y la periferia Digamos Las calles de tierra Los ranchos De chapa Digamos Vivir Entre gansos Aún Entre ovejas Digamos Eso sucede En esta ciudad Digamos Y No está tan lejos De acá Digamos De este espacio De la carencia De agua Aún Que hay en el barrio Nueva Roma Que hasta hace unos meses Los vecinos Estaban organizando Y las vecinas Porque no tenían agua Y ver a las pibas Y los pibes Descalzos En pleno invierno Digamos Todas esas cosas Suceden todavía Y estamos pensando Que esas cosas Suceden En el norte De nuestro país Y todo el tiempo Veo En esta ciudad Que se hacen colectas Para llevar al norte De nuestro país Y Si cruzamos La Quinquela Que es el espacio geográfico Que yo En el que yo siempre escribo Y escribo Justamente Como Un espacio político De delimitación Digamos De acá para allá Es el centro Y allá Después de las vías Como si la ciudad No existiese Y Mis calles Son de tierras Las calles Que yo Cotidianamente habito Son de tierras Y Cuando llueve un poco Se inunda todo Y todavía tenemos cuneta El gas natural No llega Y Todas esas cosas Nos las hablamos Digamos Entonces creo que Alguien tiene que decir Que esas cosas Siguen sucediendo En nuestra ciudad Y que Está Las calles Están llenas de pozos Y que hace un montón De tiempo Nadie las arregla Y que no hay asfalto Y que Las pibes y los pibes No tienen para comer Todos los días Y Y que las calles Están llenas de basuras ¿No? Como De basurales Una cuadra por media En Nueva Roma Hay basurales Nadie está hablando de eso Y nadie está hablando Tampoco De que las pibes y los pibes No tienen para comer Entonces Creo que para mí En ese sentido La poesía es una herramienta política ¿No? Está denunciando Y denunciando Al mismo tiempo Que Que hay cosas Derechos básicos Que no se están garantizando Y sucede en nuestra ciudad Bueno Mi principal Gaby de Chico Gaby de Chico Cuando conocí la poesía De Gaby de Chico Igual primero conocí La poesía de Diana Velesi Cuando leí a Diana Velesi Cuando fui más chico Me fascinó Y fue la primer poeta Que Que busqué en internet Y que googleé Y después Y después busqué a Gaby de Chico Después conocí a Gaby de Chico De hecho Y después Bueno Nos hicimos Cercanos Cercanas Y Esas dos figuras Para mí Son fundamentales En la poesía Sobre todo Aparte por lo geográfico Yo soy muy de lo geográfico ¿No? De De la cercanía De Del pueblo De las ciudades chicas Siempre me interesó mucho eso ¿Por qué es necesario pensar Una poesía Transversal? Y Mi respuesta a eso es Que Es necesario Poder ver la realidad En 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 todas sus Formas Digamos ¿No? De no No pensar Las cosas De manera Tajantes Y delimitadas ¿No? Que Digamos En mi subjetividad Digamos Yo también en la poesía Reivindico mucho Mi identidad de género Y también soy de un barrio pobre Y también soy marrón descendiente Digamos Y Y también políticamente Me reivindico otra vez Digamos Y todas esas categorías Digamos Dialogan mucho Con la cotidianidad De las otras personas También Y para mí es fundamental Digamos Cuando se tensan Todas esas cosas Digamos Cuando estamos Enunciando Que 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 venimos de barrios pobres Como el Nueva Roma Que Sin acceso a aguas Que somos marrones descendientes Que Aparte También somos Eh Eh De la De la disidencia sexual Eh Digamos Nos abre un abanico De posibilidades De ser Digamos No somos solo Nuestra identidad No somos solo Eh No soy solo poeta No soy solo También soy Digamos En la cotidianidad Un montón de otras cosas Y somos un montón De otras cosas No como No hay una categoría Que pueda definirnos No como decir No no Soy solo esto No no Eh Somos un montón de cosas Y digamos Yo creo que si Cada Persona puede Encontrar Esas texturas Digamos En su cuerpo Seríamos No sé Otro planeta No sé Otro mundo No No sé No 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 ¡Suscríbete!